Sin ti todo lo perdería No lloro solo por llorar Quiero la vida entera por reír Es fácil decir que sí Es fácil que resulta decir que no Sueño y me parece que estás La fiesta y tú no me dejas en paz Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedó Para vivir Es que tú no sabes Para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Para qué sirve eso Tú no sabes querer Siempre diciendo que sí Con tu forma de ser y siento de que no Sé que hay una cara para mí Sé que hay otra para los demás Porque vuelves a meterte en mi pensamiento Acabar con la poca fue que me quedó Para vivir Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona Tú no sabes eso Tú no sabes eso ¿A qué sirve eso? Tú no sabes querer Cuando el tiempo Con su mando un ángel Nos pide el camino Y si acaba el oveño Y los años Que no admiten engaños Nos dejan sin pie Estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Estoy pensando No, no Y no merece que lo piense Sin piedad de nuevo Estoy pensando Y con tuyo Y qué oro No, no, no Qué monumento Juego, no, no Estoy pensando Fallaste Fuiste tú La que fallaste Estoy pensando Que mi corazón Dice que no Y yo te repito Que no No, no, no Estoy pensando Bien amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh, oh Sigo pensando Dice que no No, no, no Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Y estoy pensando En amarte una vez más Pero mi corazón Dice que no Dice que no Oh, oh Y sigo ¿Quién no dice una mentira Por conservar un amor Por conservar un amor Y el que inventa una historieta Por evitar un dolor ¿Quién no dice una mentira ¿Quién no dice una mentira ¿Quién no dice una mentira Paso a paso? Paso a paso Paso a paso De la llamo Con sí mismo comparamos Y esa duda Que nos mata Y que asalta Que amenaza Tus sentidos Los sentidos nos vulneran Las torturas nos delatar Vamos a ver si es mejor Mientras duermen en aladas Amor Se pareció tanto a ti En nombre de maldad En el cuerpo En deseo Que la luz De llamar Siento la necesidad De aquelante que es pegar Siento el deseo De el poder De libertad ¿Quién no dice una mentira ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!